Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os traigo una guía un tanto especial y muy esperada por todos vosotros y vosotras ¿Por qué? ¿Qué pregunta es la más común que me hacéis? Caramelo, ¿qué puedo comprarme? Caramelo, ¿qué puedo ser en Rainbow Six Siege? Pues bien, hoy voy a intentar resolveros esa duda ¿Cómo? Pues bien, he dividido los operadores, tanto en ataque como en defensa, en diferentes especialidades, ¿vale? Sí que es cierto que no son todas, pero bueno, os la voy a resumir un poquito más, ¿vale? Normalmente son como 4 o 5 por cada grupo, ¿vale? En este caso las he dividido, por ejemplo, en ataque, como estáis viendo, en Support, Breacher y Entry, Frager ¿Qué pasa? Que suele haber Flex, Entry, suele haber muchas más opciones, ¿vale? Sin embargo, en este caso las he dividido en 3, para facilitar un poco todo, ¿vale? Porque tampoco quiero meteros demasiadas trallas y de primeras, ¿vale? Alguien que no ha sabido, no sabe siquiera que están divididas en grupos, de momento ponerle 5, pues como que no, ¿vale? Sería demasiado complicado, igual que en defensa, en defensa hay bastantes, ¿vale? Pero bueno, también les he resumido en 3, en este caso serían Romer, Ancla y Support Y lo dicho, hay bastantes más, pero en este caso, para no confundiros y que no os cree demasiada confusión Lo vamos a dividir cada, en este caso, cada bando en 3, ¿vale? En este caso vamos a empezar por los personajes Ancla Los personajes Anclas en defensa son los que están metidos en el punto Y básicamente su función es estar dentro y aguantar todo el tiempo posible Como veis, tenemos a Smoke, tenemos a Echo, tenemos a Mira, tenemos a One Might, tenemos a Warden, tenemos a Maestro Y tenemos a Kaiz, aunque lo tapo con la cara, ¿vale? También tenemos a Tachanka, pero porque realmente no sabía dónde meter a Tachanka ¿Vale? Es un personaje tan... que no vale para nada, que sinceramente podría ser cualquier cosa Sinceramente, menos un Breacher, creo que lo que sea Y como he dicho, ¿para qué sirven los personajes Anclas? Los personajes Anclas sirven para aguantar en defensa, es decir, para aguantar estáticos en la bomba En el contenedor, en el rehén, para estar dentro ¿Por qué? Vamos a resumirlo Smoke, ¿para qué vale? En este caso para lanzar humo sin pedir el plante de ese diffuse o de ese sedax ¿Vale? Es decir, para que el enemigo entre a puntos Echo, más de lo mismo, para dar información, para evitar el plante Para evitar que alguien entre rusheando, le metes con ese, bueno, con ese stun de Echo O mejor dicho, de Yokai Mira, más de lo mismo, es un personaje que pone dos ventanas en punto Y sirve, en este caso, para evitar que la gente pueda acampar a sus anchas ¿Por qué? Porque tenemos una mira y podemos hacer wallbang a través de esa mira ¿Por qué? Porque nosotros vemos desde dentro de la mira, pero el enemigo no ve a través de ella Wamai, en este caso, es un personaje que sería o podría ser un romer o incluso un support Pero en este caso, su habilidad le hace ser un personaje ancla Y lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque no tiene por qué ser así ¿Vale? Es un personaje que recarga su habilidad cada 30-40 segundos Por tanto, es un personaje que debería estar vivo el máximo tiempo posible Ya que si lo mata en el minuto 1, su habilidad se habrá perdido Tachanka, como he dicho, no sabría dónde ponerlo Así que lo he puesto aquí, ¿por qué? Porque su torreta, en este caso, automática, tiene que... Bueno, automática entre comillas, ¿vale? Su torreta tiene que ponerla manualmente y tarda unos segundos Por tanto, donde él se quede, va a ser un ancla ahí ¿Vale? Va a ser un personaje para aguantar ese punto Maestro, más de lo mismo Es un personaje que tiene dos torretas En este caso, que puede controlar a distancia ¿Para qué sirve? Tanto para dar información Como, en este caso, para evitar el plante Como estáis viendo, de momento, los tres personajes O los tres últimos personajes que he visto En este caso, Smoke, Echo y Maestro Son personajes con habilidades para evitar plantes ¿Vale? Por eso son considerados personajes anclas También tenemos a Warden Que Warden sí que es cierto que es un personaje Que podría ser un E2 o ancla O podría ser también un support o incluso un romer ¿Por qué? Porque su habilidad actualmente está un poco difusa ¿Vale? Igual en un futuro lo cambian Pero bueno, de momento podría considerarse cualquier de las tres ¿Vale? Pero bueno, lo he dicho En este caso, Warden es un personaje que está diseñado Para cuando el enemigo entre al punto y tire los humos ¿Por qué? Porque este personaje ve a través de ellos ¿Para qué tipo de jugadores está diseñada esta especialidad? La especialidad o este grupo de ancla Para aquellos que no se sientan seguros estando fuera de punto O intentando, digamos, pensar poniéndose en la mente del enemigo Es decir, una persona que yo tengo amigos Por ejemplo, que no pasa nada ¿Vale? Que simplemente les gusta ser anclas Porque no les gusta ese nerviosismo Que es estar fuera con todo el equipo enemigo de las tuyas ¿Vale? Como podría ser un romer en este caso ¿Vale? En este caso estos son los personajes anclas Y sirven en este caso para aguantar el máximo tiempo posible Hasta que en este caso venga la ayuda o se acabe el tiempo ¿Vale? Simplemente son personajes para aguantar Y que no plante el enemigo Y como he dicho pasamos a los romers Los romers son todo lo contrario a los anclas Porque los anclas están metidos en punto Los romers están fuera de él todo el rato En este caso, ¿Qué función tienen los romers? Tienen únicamente dos funciones Y aunque la gente puede creer una cosa La primera función y la más importante es Los romers lo que tienen que hacer es Hacer perder tiempo al enemigo Si tú estás romeando por fuera Y tienes al enemigo detrás tuya durante dos minutos Tu función ha sido más que perfecta ¿Por qué? Tu función no es matar Que sí que puedes hacerlo Pero tu función realmente es hacer perder tiempo Ahora bien, os digo una cosa No por estar escondidos como romers dos minutos en una esquina Significa que has hecho bien tu trabajo No, tu trabajo es hacer perder tiempo al enemigo Si el enemigo no te está buscando Ya puedes estar ocho horas en una esquina Que no habrás hecho nada ¿Vale? Es decir, tu función es únicamente Bueno, entre ellas es Hacer perder tiempo al enemigo Y luego ya, si puedes matar, perfecto Pero en este caso lo que tienes que hacer es aguantar Como de peligrosa es una cabella Que está suelta por el mapa Y el enemigo sabe que está por ahí Es muy peligrosa ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar totalmente distraído Y todo el rato buscándola ¿Vale? Entonces ese tiempo que tú En este caso estás haciendo perder al enemigo Es un tiempo muy valioso Para los personajes que están en punto En este caso ¿Qué personajes son los romers? Pues bien, tenemos a Pulse Que en este caso Pulse tiene, como sabéis Ese sensor de latidos Por cierto, la mayoría de guías De estos personajes están en el canal Así que si quieres saber más en profundidad ¿Qué hace? Cada uno de ellos simplemente ve al canal ¿Vale? Lo he dicho Pulse en este caso puede ser para romer Aunque también podría ser un support en defensa ¿Vale? Digo ser support entre comillas ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede estar desde ese punto dando información O bien desde fuera Romeando Alevi Más de lo mismo Es un personaje rápido Tiene granadas de impacto Tiene esa escopetilla Tiene esa habilidad La cual puede hacer confundir al enemigo Por tanto puede ser muy bien romer Para distraer Y hacer pertenece para el enemigo Vigil Es inmune a los drones Además tiene un arma bastante buena Tanto principal como secundaria Y tiene granadas de impacto Por lo que puede abrirse camino O abrir puertas y paredes Muy rápidamente Para cuando quiera salir a por el enemigo al exterior Bandit Más de lo mismo Puede ser en este caso Dante un romer Como un support ¿Por qué? Porque en este caso Support es por sus baterías ¿Vale? Pero si no Si no quieres hacer bandit trick Literalmente Pones las baterías Te va fuera del punto Y a romear en este caso Tienes alambre de espinos Y tienes C4 Ya cada uno Que elija lo que quiera No obstante Tiene una velocidad bastante buena Son velocidades de 3 Y en este caso Tiene C4 Aunque bueno Como he dicho El tema de elegir uno u otro Depende de la defensa que quieras hacer Tenemos a Ela Un arma bastante imprecisa Al menos actualmente Pero es un personaje bastante rápido Y aún así Es un arma que tiene muchas Muchas balas En este caso Su habilidad Sirve para stunear O para que te sirva de chivatillo ¿Vale? Tú te pones Una mina de Grismoth En cualquier esquina O en cualquier puerta O entrada En el momento que explote Sabrás que un enemigo Ha entrado O ha pasado por ahí Tenemos a Jagger El romer por excelencia ¿Por qué? Por su pedazo De obviamente de velocidad Y por su armamento Tan tan bueno No tiene en este caso Como en los anteriores O como la mayoría de los anteriores Un arma O un dispositivo Para abrir paredes O rotaciones Pero en este caso Tiene un arma bastante buena Y una gran rapidez También tenemos a Lesion Otro romer por excelencia ¿Por qué? Tiene desde una velocidad Bastante buena Tiene un arma bastante tocha Tiene granadas de impacto Para abrir tanto rotaciones Para abrir trampillas Como he dicho Con Vigil Para abrir puertas o ventanas Para salir a por el enemigo Fuera a la calle O su habilidad Que es muy muy buena Tiene un total de 8 trampas Y se ponen cada X segundos Ahora mismo no recuerdo Cuántas son Pero bueno Tenéis por ahí la guía en el canal O no No, creo que no la tenéis Pero bueno La tendréis muy muy pronto Es más Si este vídeo llega a 4000 likes La próxima guía que tendréis Será la de Lesion Así que ya sabéis Antes de seguir con el videito Un retito de 4000 likes Para más guías Y contenido como este Lo he dicho en este caso Lesion es el Chivatos ¿Por qué? Tiene 8 trampas Que las puede poner Donde le dé la gana El momento que alguien entre Y se coma ese pincho Esa persona Aparte de estar quitándose vida Tendrá una especie De penalizador de movimiento ¿Vale? Además que tú sabrás Que está por ahí Así que a por él También tenemos a Capkan Un personaje bastante raro ¿Por qué? Porque podría ser Tanto un ancla Como un support Como un romer En este caso Su habilidad Es bastante confusa ¿Vale? Pones unas 5 trampas En las puertas O ventanas del mapa Pero obviamente En este caso Lo he catalogado Como romer ¿Por qué? Porque tardas mucho En poner los refuerzos Sin poner las 5 trampas Por tanto Lo suyo es que te quedes fuera Además tienes granadas de impacto Tienes un arma bastante buena Y en fin Mozzi Puede ser Tanto un support o ancla Como un romer Un romer ¿Por qué? Por su velocidad Armamento Escopeta ETC ¿Por qué podría ser un support O por qué podría ser un ancla? Por su habilidad Tiene una habilidad Para en este caso Hackear los drones enemigos En el momento que hackees un drone Lo puedes posicionar En defensa Y poder ayudar O a los romer O en este caso Simplemente como cámara Como si fuera una cámara del mapa También tenemos obviamente A Caveira Que Caveira es el romer Por excelencia El que más pánico infunde En el momento que Que se sabe que está en el mapa Y es sencillo ¿Qué hay que hacer con este personaje? Correr de un lado para otro Si que es cierto Que tienes que esconderte Tienes que saber Ocultarte Y obviamente Tienes que hacer perder tiempo Al enemigo ¿Que ves algún enemigo despistado Y lo puedes interrogar? Perfecto Interrogación Y a mantener la calva Porque cuando más aliados O en este caso defensores Mueren Es cuando Caveira interroga Porque salen todos Muy confiados Hacia el enemigo Por último Tenemos a Valkyria Y en este caso Es exactamente igual que Mothi Puedes usarlo Tanto para estar Fuera romeando O tanto para estar Dentro del punto Mirando cámaras Con las cuales has puesto En el momento que estabas En este caso En la fase de preparación ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado Este Especialidad O este grupo? En este caso El tema de los romers Para los que sean Obviamente Para los que les guste Matar Para los que Literalmente Hayan nacido Para fraguear Para no estarse quietos Que lo que sean Unos culos inquietos En este caso Para gente que sea De ponerse muy En la mente del enemigo Vale ¿Por dónde va a entrar El enemigo atacando? Pues bien Yo voy a estar por esta posición Para yo flanquearle Y emboscarle en este caso Es decir Va a ser para Obviamente Gente que se sepa Muy bien los mapas Para gente que sepa Actuar muy rápido Y para gente que Si puede ser No se ponga nervioso Y digo que si puede ser Porque hay veces Que estás 5 vs 1 Van todos los atacantes Contra ti Aunque queden más Compañeros en tu equipo Pero bueno Son 5 enemigos Contra ti Que estás ahí Pasándonos un poco Canutas Pero bueno Pasemos al siguiente grupo Y en este caso Son los support ¿Para qué sirve Esta función O esta especialidad? Obviamente Como su función Indica Para ayudar Cada uno tiene Una función En este caso Para ayudar A la defensa Vale No es tanto Como la de los anclas Que en este caso Su propia habilidad Es para evitar el plante Sino más bien Con su utilidad Es para evitar Que el enemigo entre Tenemos por aquí Por ejemplo A Clash Que con ese escudo Puede estar perfectamente Dando información De lo que viene delante O simplemente Pues eso Hacen de perder tiempo Al enemigo Mientras tus compañeros Están detrás Haciendo algo Tenemos a Bandit Que como estaba En la función anterior Y como he dicho Aquí puede estar Como he dicho Poniendo baterías Haciendo Bandit Trick Etc Tenemos obviamente A un Castle Que obviamente Castle Como ya he dicho Tiene esas barricadas Tan potentes Que bueno Potentes Que son potentes Entre comillas Porque luego Todo rompe Pero bueno Su función Es la de impedir El avance Tan rápidamente Barricadas Ya sean puertas Ventanas Etc Etc Tenemos a Gojo Su función Como ya sabéis Es la de impedir El avance Con como veis Esos escudos Que aparte de para impedir El avance Te sirve para tomar Una cobertura Tenemos a Mute Que en este caso Mute es para inhibir Ya sea entradas Poniéndolo al lado De una puerta Ya sea debajo De una ventana O para inhibir trampillas En el caso Por ejemplo Del mapa de Oregón También tenemos a Mozi Como ya he dicho Con esa función En este caso De dar información Con sus drones Tenemos a Frost Que es con esas trampas Que pondríamos en el punto O fuera de él Pero bueno Eso ya es a gustos colores Pero bueno Como no he considerado A Frost Como un personaje ancla Y en este caso Como Romer Sería un support Tenemos obviamente A los franceses Tanto a Doc Podrían ser Podrían ser Tanto personajes Anclas Como personajes support ¿Por qué? Porque su función Realmente es un poco Indecisa Tienen miras largas Por lo tanto Más de uno ha visto Por ejemplo A un Rook O un Doc O a un francés Como ya he dicho Haciendo Spawn Kill En la primera ronda O en el primer momento En el que empieza La fase de acción ¿Por qué? Porque son de los pocos personajes Que tienen esa mira a coge Entonces Si son support Pero tampoco pasa nada Si mueren de primera ¿Vale? No es un smoke No es una mira ¿Vale? Es un personaje que son Prescindibles entre comillas Aunque sí que es cierto Que tienes una mira Pero bueno Como he dicho Son personajes bastante importantes Por el tema De las miras largas Ya que te pueden aguantar Muchos ángulos Estando en defensa Además Tanto con Rook Poniendo esa armadura O esos solecos Para dar un poco más de vida A los aliados Cuando reciban un disparo Como a Doc Con esas jeringas Hipodérmicas Para en este caso Sí que sí Dar vida a los aliados heridos ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado Esta especialidad O este grupo Literalmente para todos Es como si quieres empezar a jugar Empieza con un personaje support Y luego ya vas viendo ¿Vale? Porque estos personajes Pueden estar tanto dentro Como fuera de punta Aunque luego se vuelven ¿Vale? Pero bueno Como ya he dicho Son personajes para En este caso Impedir el avance del enemigo Hacia el punto Ahora pasemos al lado contrario Vamos a hacer una similitud ¿Vale? Vamos a hacer que en este caso Los anclas Sean los breachers Son como los personajes Que no deben morir al principio Luego tenemos A los support Que en este caso Ambos bandos tienen support Y luego tenemos A los entry frags En este caso Sería la comparación Con los romers ¿Vale? Son personajes que pueden morir De primera Así que su muerte No sea tan especial Es decir No es lo mismo que muera En este caso Una as A que muera un termite ¿Vale? ¿Por qué? Porque si muera una as No va a pasar nada Sin embargo Que muera un termite Que es un personaje Que puede abrir trampillas Y puede hacer una función Muy grande para el equipo Pues sí que es notoria Pero bueno Vamos a empezar en este caso Por los breachers Actualmente solo tenemos tres Y obviamente Dependiendo de cada mapa Será más importante Uno u otro Pero bueno Los más importantes suelen ser Termite e Ivana Son personajes que te van a abrir Mínimo dos Tres cosas en el mapa ¿Vale? Ya sea termite Abriendo una pared Bastante grande O Ivana abriendo las trampillas ¿Por qué? Porque tiene tres lanzadores De X-Kairos Por tanto puede abrir Hasta tres trampillas diferentes No obstante Como otro breacher Tendríamos a Maverick Es un poco más Coñazo Un poco más difícil De abrir todas las cosas Pero también se puede abrir ¿Vale? ¿Es un breacher O está especializado O está diseñado para esto? No, no está diseñado para esto Pero también puede hacer la función ¿Vale? También lo podemos meter En este caso Como support O como entry flacker ¿Vale? En este caso Como queráis No obstante Estos personajes Deberían estar Como he dicho Al principio de este vídeo Tienen que haber Mínimo uno de cada En cada equipo Como ya he dicho Un personaje breacher Support Y entry flacker Por ejemplo Un termite Un zatcher Y una Zofia Una twitch ¿Vale? A eso me refiero Mínimo uno de ellos ¿Por qué? Porque si no lo ataque Va a estar un poco Cojeando Ahora pasemos al lado contrario ¿Qué es el lado contrario De los breacher Los entry flacker Es decir Los personajes que van a matar O los personajes que van entrando De primeras al punto Si los personajes que hemos visto anteriormente En este caso los breacher Son personajes que siempre tienen que estar droneando Para no entrar ellos primeros Y así morir Y que el equipo pierda una gran baza Por el contrario Tenemos a estos personajes Que son los que van con el pecho por delante Tenemos a Ash Capitao Twitch Zofia Jackal Bleach Jin Iku Knock Sledge Y Amaru Todos estos personajes Son personajes que pueden morir de primeras Y no cambiar el resultado de la partida Me refiero Si muere una Ash O una Twitch O un Jackal No significa que vayamos a perder la partida Sin embargo Que muera Un Termite O una Ivana de primera Si que es importante ¿Vale? Obviamente En este caso Tanto Capitao Como Twitch Como alguno que otro más Pueden ser personajes support ¿En qué sentido? Capitao puede lanzar los fuegos y humos En el momento de plantar Twitch puede intentar quitar las baterías O ciertos aparatos enemigos Que puedan ayudar a avanzar al equipo En este caso Por ejemplo Iku podría estar mirando cámaras enemigas Que hayan puesto Para obviamente No tener o impedir esa información al enemigo Pero bueno En total Todos son Entry Fraggers Su función Como he dicho Es la de limpiar O entrar primero al punto O entrar primero a cada habitación ¿Por qué? Porque son personajes prescindibles Ahora bien ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado esta especialidad O este grupo? Suelen ser los más rápidos mentalmente O por ejemplo Los que mejor controlen la situación El tema de no ponerse nervioso ¿Por qué? Es igual que un Romer ¿Vale? Un Romer va a estar totalmente Solo contra a lo mejor Cinco enemigos que vienen a por él En este caso Los Entry va a ser casi que igual ¿Por qué? Porque van a ser Los que van a entrar de cabeza A una habitación Sabiendo que ahí dentro Puede haber alguien Por tanto Tienen que tener Buenos reflejos Tienen que tener buena puntería Tienen que saber pensar En qué va a ser el enemigo O dónde puede estar el enemigo En este caso Obviamente con un Bleach No hace falta nada de eso Porque vas corriendo hacia adelante Y ya quedan los enemigos Es un poco roto este personaje Pero bueno Si os habéis dado cuenta Suelen ser los personajes más rápidos Tenemos un velocidad 3 3, 2 En fin Los tenéis bastante variados Pero suelen ser Entre velocidades 2 Y velocidades 3 Es decir Suelen ser personajes bastante rápidos Y por último Vamos a pasar A el grupo de los Supos El grupo del Soporto El grupo de la Ayuda Como veis Tenemos a una finca Que sería como un médico en ataque Tenemos a un montaña Que sería para cubrir una posición ¿Vale? Es decir Estar aguantando Los tiros del enemigo Mientras tus compañeros Están detrás Por ejemplo Plantando Tenemos a un Glash Que en este caso Debería para cubrir Tenemos a un Leon Que en este caso sería Para intentar limpiar esos Romer O para evitar que los enemigos Se moviesen durante X segundos Tenemos a Kali Que podría ser En este caso Una función de Thatcher Como ya dije Tenemos a Buck Que es para abrir los techos Para abrir suelos De forma rápidamente Tenemos a Twitch Que como habéis visto Comparte la función también De Entry Frager ¿Por qué? Porque Twitch Como he dicho Puede hacer la función De quitar aparatos enemigos Ya sea un Jagger Ya sea un Mute bien colocado Ya sea lo que sea ¿Vale? Tenemos también a Maverick Que en este caso También comparte la función De Breacher ¿Por qué? Porque puede en este caso Siendo Support Pues bien Tanto abrir agujeros Y flanquear a enemigos Que están despistados Dentro de la bomba O quitar aparatos electrónicos Como podría ser Una batería de Bandit O podría ser un Mute Porque directamente Con su cacharrito Se pone a abrir la pared Pega un tirito Y se carga el dispositivo Tenemos a Iku Como ya he dicho Que sería para buscar Aparatos enemigos Fuera o colocados Fuera del mapa Como podrían ser Cámaras de Valkyria O lo que sea ¿Vale? Tenemos a Blackbeck Que es un perfecto Support Para mi gusto Es el perfecto Support En este caso Porque su función Es aguantar una posición Ya sea una ventana Una puerta agachadito Y bien cubierto Hasta que un enemigo Pase por ante suya Tenemos a Nomad Que sería para cubrir Rotaciones con su habilidad Tenemos también Por aquí a Thatcher Que en este caso Sería para desinhibir Ciertas posiciones Para entrar Tenemos a Docaevi Que sería para alertar Un poco al enemigo Y para saber dónde están Y así Que los Entryfrager Entren a por esa persona Que está con el teléfono En la mano O sonando Para así eliminarlo También tenemos Aunque no se ve justo Debajo mía Tenemos a Griflock Casi igual que Nomad Pero bueno Un poco más Digamos diferente Porque tiene varios dispositivos Los cuales los tira al suelo Y se despliegan ¿Qué hacen esos pinchos? Que despliegan En este caso Impedir el avance enemigo Ya sea Reduciéndole el movimiento Haciendo un poco de daño Y además Que tiene que hacer ruido Si o si Cuando pasa por ahí Y por último Tenemos a Fuse Que en este caso Lo he catalogado como Support Porque como he dicho Hay muchas más funciones Pero en este caso He querido dividirlas En solamente tres ¿Vale? Para que cada uno sepa más o menos En qué puede estar Indicado jugarlo ¿Vale? Porque por ejemplo A mí me gusta mucho Jugar como Ancla En ciertos mapas Como Romer En ciertos mapas Y como Support En ciertos mapas Es decir A mí me gusta jugar de todo Siempre y cuando Dependiendo del mapa en el que sea Por ejemplo Todo el mundo que me conoce Sabe que cuando juego El mapa de Café de Ostojeski En ataque Siempre, siempre, siempre El 90-95% de los casos Sabe que uso a Blackbeard Sin embargo Es un personaje que no uso En ningún otro mapa prácticamente Sin embargo Es tocar el mapa de Café de Ostojeski Y me encanta usar a Blackbeard Por ejemplo Mapa de Banco Pues en Banco En ataque Casi siempre estoy con Twitch ¿Por qué? Porque me gusta esa facilidad Que tiene para Ya sea romper Aparatos electrónicos enemigos Ya sea para romper esas miras Para los maestros Es decir Tiene una función bastante clara No obstante Como ya he dicho En cada equipo Tiene que haber mínimo Uno de cada clase Tanto un Romer Tanto un Ancla Como un Support Ya sea en ataque Tanto un Breacher Como un Support Como un Entry Frager Así que mi gente ¿Vosotros qué grupo sois en este caso? Yo sinceramente soy cualquiera de ellos ¿Vale? En cada mapa soy uno de ellos Pero si me tuviera que quedar con alguno Sería o Entry Frager O Romer ¿Vale? Ya sabéis que soy bastante agresivo En ese sentido También es cierto que estos son los que más se hacen notar ¿Por qué? Porque son los que primero se llevan las bajas Tanto un Romer como un Entry Frager Es decir Son los más vistosos Tenemos a Beulo Tenemos a Spoy Tenemos a casi cualquier jugador Que actualmente es famoso en Youtube O en cualquier cosita Es famoso por En este caso siendo esto ¿Vale? Es más difícil que un Breacher Sea conocido O es más complicado Que un Support Sea en este caso Como más Más relevante Por ejemplo Goga era súper bueno de Support Ahora No es tan notorio Como podría ser un Beulo ¿Vale? Un Beulo es súper bueno ¿Por qué? Porque es el primero que se va a llevar las bajas Pero es que de primeras Un Romer se va a encontrar antes Con el enemigo Que un Ancla Un Support ¿Vale? ¿Por qué? Porque van a estar en punto Sin embargo el Romer va a estar buscando al enemigo ¿Vale? Porque tiene que quitarse ese miedo Como por ejemplo le pasa Joystick ¿Qué le pasa a Joystick? Que es un jugador súper súper bueno Es una bestia parda este ruso Cuando juega Que es Romer Él sabe que puede morir Y que no pase nada ¿Vale? Igual que pasa con Canto Raquetti Son jugadores Que saben que su función es Hacer perder tiempo al enemigo Y matar Si le matan No pasa nada ¿Por qué? Porque esa es su función Hacer perder tiempo y matar Que te maten Bueno Pues era esperable ¿Vale? Ahora que maten a un Ancla de primeras ¿Sabes a lo que me refiero? En fin mi gente No obstante cada uno de ellos Es muy muy importante Dentro del juego Aunque como pasa en toda la vida Siempre hay algunos Que se llevan como Como más fama en ese sentido ¿Vale? Sin embargo Un Romer Sin un buen Ancla en punto Que te aguante A que el enemigo no entre No es nada ¿Vale? Por muy bueno que sea ese Romer Si el de punto no aguanta Estás muerto Porque es así Y con esto como acabo de decir Quiero decir que Son todos igual de importantes ¿Vale? Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios ¿Cuál de todos estos grupos Sois vosotros? A mí como he dicho Me da bastante igual Si me tuviera que quedar con alguno Sería con los Entry Fragger Y con los Romer Pero realmente me da igual Juego incluso como Ancla en muchos mapas O como Support O como Breacher Incluso porque también me gusta Sinceramente Pero bueno Lo he dicho Un retito de 4.000 likes Espero que os haya encantado Esta pequeña guía O este pequeño Sí, esta pequeña guía De cómo o qué ser En este caso En Rainbow Six Siege Espero que os haya quedado claro O que os haya ayudado Para elegir una función En Rainbow Six Siege Como ya he dicho Tiene que haber mínimo Uno en cada equipo Por ejemplo Si no hay un Breacher en ataque Va a ser complicado Pero bueno Lo he dicho Un placer De 4.000 likes Para más guías Y contenido de Rainbow Six Siege Como este Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!